Yo estoy muy bien y tú cómo estás, en todo momento pienso en ti Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser Yo quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser famoso